Vuelve conmigo Acepto que te fallé El moño en la cincuenta y yo Y su hermana Dayana Goza Pilo Vuelve conmigo De rodillas te pido Ven y no soy el mismo desde que ya tú no estás Vuelve conmigo De rodillas te pido Negra ven dame una noche que no te voy a fallar Estoy mal de la cabeza Esperando tu respuesta El doctor recomendó que la cura está en tu belleza Y yo Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo seguir Compadre Hermel y el Venancio Salúdeme a Joel Morocho y Rubencito Vuelve conmigo De rodillas te pido Ven y no soy el mismo desde que ya tú no estás Vuelve conmigo Vuelve conmigo De rodillas te pido Negra ven dame una noche que no te voy a fallar Daniel C.J. es pirata Ingenio record La rodillas te pido La rodillas te pido Así que vuelve 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 Que te necesito Si no estás conmigo Sentistece mi corazoncito Vuelve 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 Que te necesito Si no estás conmigo Sentistece mi corazoncito Estoy mal de la cabeza Esperando tu respuesta El doctor recomendó Que la cura está en tu belleza Yo Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo seguir Así que vuelve 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 Que te necesito Si no estás conmigo Sentistece mi corazoncito Vuelve 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 Que te necesito Si no estás conmigo Sentistece mi corazoncito Vuelve conmigo De rodillas te pido Baby no soy el mismo Desde que ya tú no estás Vuelve Vuelve Conmigo De rodillas te pido Negra Ven dame una noche Que no te voy a fallar